Y estamos muy orgullosos que la gente siga tanto la música de este gran maestro que tenemos hoy aquí, el señor Manolito Simonet. Mañana estamos en Milano y regresamos aquí el sábado. No se puede negar que un bello tormento intenta es, no se puede negar que aprendí muchas cosas contigo en la calle, pero ¿qué voy a hacer si soy enamorado? No puedo soportarte a tu amor por otro lado, decídete de una vez. Si te decides a partir de un milagro, será diferente, pero trajo los momentos de aventura, será para siempre. Y dices, si te decides a partir de un milagro, 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 si te decides a partir de un milagro. Oye tú, oye tú la mamá, lo que yo sé de la calle, que sobre ti la mentí. En ti, contigo soy de la calle, pues callejero soy, no te lo niego, hermano. Ya me un perro, yo la luz, yo solo estoy en su paro. En ti, contigo soy de la calle, no tengo por qué, me lo conto, pero si es derecho de vivir a mi mundo. En ti, contigo soy de la calle, la calle se mantiene, en paso de gozán, con arena, que se va a morir a la barata. En ti, contigo soy de la calle, pregúntale a mi corrido, los diseños de Bustamante, allá hay una madrín, la gente de Bustamante. En ti, contigo soy de la calle, en el don Cerrante, en Chichuquillo, Barones, en Cicolonia, en el sol, la gente de Bustamante. En ti, contigo soy de la calle, tú, 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 tú a la gente que no soy de la calle a la gente que no soy de la calle a la gente que no soy de la calle a la gente que no soy de la calle a la gente que no me dice de lo que me entreguen con la Manizula Roma y Manizula Roma los callejeros los callejeros de Roma con la mano por arriba así te traeré la mano ahí nada más y todo el mundo así y todo el mundo así sin curas ustedes nada más tienen que decir mira esto que dice así escuchen bien escuchen bien sabecito tranquilo escuchen como aquel que sale a la calle a buscarse la vida tu sabes que es? yo no soy hijo de papá ni tampoco soy de la cuello dice Roma callejero para llegar a los estados se necesita talento callejero no soy sabroso pero ojo pide y marco la distancia como le escribo el maestro callejero mi hijo me llego y con tengo fallo escucha escucha cambia cincuenta y Manizula Roma Manizula Roma Manizula Roma y ustedes dicen que un dos callejero y vamos a cantar ese coro de nuevo la Roma uno dos callejero yo quiero que lo canten con ustedes solos pa luchando caballero uno dos callejero vamos a cantar lo todo el mundo sagroso sin miedo uno dos callejero hay nada y que vamos a irse el coro mira callejero soy de la calle quita el color del tren callejero soy de la calle caminamos a la callejura callejero soy de la calle para mi lo que me duro callejero soy de la calle callejero con la mano pa arriba callejero soy de la calle callejero callejero soy de la calle 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 callejero 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 soy de la calle caí Si te decides a partir conmigo ahora Roma, y si yo digo, calleguero Y mano pa' arriba la Roma, calleguero La gente por aquí que lo canse, calleguero Y yo no escucho nada, dice, calleguero Y yo no escucho nada, dice, calleguero